Hola mancos, bienvenidos a un nuevo video y este video está construccionado por este Curvy. Hoy reuní a este grupo de engendros, como está acá como toda la semana, y vamos a estar jugando a la escondida, la regla la voy a pasar ahora un ratito, cuando terminan de entrar todos estos muchachos y vamos a dar el caño, viste. Vamos a jugar a la escondida, es básicamente igual que el gallito ciego, pero con una sola diferencia, bueno, tiene varias diferencias que el gallito ciego. La primera es que el impostor no tiene que decir que es el impostor, básicamente, apenas empieza la partida, absolutamente todos corremos por nuestras vidas a escondernos, y los que son tripulantes se tienen que quedar quietos en un solo lugar y contar un minuto y medio, vamos a hacer un minuto y medio solo para empezar, para ver como nos va, 90 segundos que nos quedamos quietos, alguien tendría que controlar el tiempo, eso sí. Bueno, el único que se puede mover, el único que se puede mover libremente mientras los otros se esconden es el impostor, después de ese minuto y medio, después de ese minuto y medio, después de ese minuto y medio, se puede ir a hacer las misiones, es una sola misión por tripulante, ¿entendés? Ah, una sola misión, sí, porque imagínate, estás un minuto y medio escondido y tenés el impostor que te viene corriendo por atrás, sí o sí, el impostor te va a matar antes de ese minuto y medio. Sí. Todos, incluso los fantasmas, tienen que esperar a que pase el minuto y medio para empezar a hacer las misiones. La partida se cuenta un minuto y medio donde todos nos escondemos y no nos podemos mover, después de ese minuto y medio, porque recién podemos hacer la tarea. Claro, claro. El único que se puede mover es el impostor. Otra cosa, el impostor... En esa carrera, el impostor sí nos puede matar. Sí. Yo eso no me aporto. Ah, listo, listo. Eso es lo que no entendí, a ver si ya lo entiendo. Listo. El impostor puede elegir cortar comunicaciones o no, puede elegir cortar electricidad o no. Porque en realidad no, 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 no modifica mucho el juego. Bueno, entonces, ahora el cronómetro. Listo. Dale. Uff. Perdón. Te digo, porque tengo un vértigo. La cola. En la cola, ay, la puta, me lo perfecto, la ponte de tu madre. Es que asquirojo. Decime que ya pasó un minuto, por lo menos. Tengo nada. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto? 20 segundos. Alas te muera. Les dice, un minuto es bocha. Eso es con salas llenas. Tarea es corta. Va, por lo que... Bueno. Ay, pobre, querida. 27, 28, 29, 30, dale. ¿Tarea puede ser? Ya podemos hacerlo. ¿Tarea? Sí. Hola. ¿Hizo un desastre esto? Maldito. No me quiero. Somos la voz en conciencia. Asesina. Uy, correr nunca se me ve bien. Esto no me... Nada. Nada, ¿quién reportó? ¿Qué es lo que se ha ido, boludo? Ah, yo sigo vivo, cierto. ¿Cómo vos corres? No mirés atrás. No sé qué sos vos. Salí de acá vos. Me veo a los piesitos. No sé qué onda. Solo a los piesitos. Perdona, Luz. Te seguiré por toda la eternidad. Hola, Julián. Eres como un electronúcleo. Nada que ver. Ganamos. Ganamos. Sí, porque salió alto. Ganar es ganar. Tronómetro. Dale. ¿Dónde me escondo ahora? Ah, ya sé. Listo. 8, 9, 10, dale. Uy, boludo. No sé quién fue. Se hicieron una misión, boludo. No puedo hacer la niña, eh. Encima no me acuerdo qué misión tenía, boludo. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Salí! ¡Fa! ¡Yo soy Paloma! Listo. Victoria. ¿Atrú me hay que ir con la nieve? ¡Ahhh! ¡Promómetro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Quién va a venir acá? Yo tal, me quedo acá. ¡No! ¡Fo, fo, 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 fo! ¡Fo, fo, fo, fo! ¡Fo, fo, fo! Es lo único que me gusta de la canción. ¿Era solamente con una misión? O son dos? Dos son. Agregó una más. Sí. 58, 59, dale Bájamelo a la verga, güey ¡Ay, me dolió! ¿Qué haces? Me cagué todo, boludo Corre, boluda, corre, corre mucho ¡Faz, no te quedes quieto! ¡Vienes para acá! ¡Corre por tu puta vida! ¡Como odio estas versiones del orto! ¡Dale, dale que viene! ¡Dale que está viniendo! ¡Ganamos! ¡No quiero compartir la mesa con ninguno de ustedes! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que está arreglando las cosas antes que pase el minuto! ¡Pero vamos con una Thalia más! ¡Qué soleta que sos, eh! ¡Qué soleta que sos! ¡Nueve! ¡Dale! ¡No, Pafes, cuenta regresivas para atrás, vos! ¡No, Pafes! ¡No, Pafes! ¡Bloquear! ¡Hay que bloquear comunicaciones, eh! ¡Ah, si querés! ¿Ves como para hacerlo más difícil? ¿Sí? Sí, sí También puedes bloquear la intensidad si querés ¡Terminé! Me metí por cualquier lado, boludo ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ah, bueno! ¡Esto no fue otra misión! ¡Ah! ¡Esto no fue otra misión! ¡Esto no fue otra misión! ¡Este lo bateo, eh! ¡Sí! ¡Tengo que hacer la misión! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Tengo que hacer la misión acá! ¡Pero está hacía hambre! ¡Uy! ¡Encontré a Emma! ¡Uy! ¡Encontré a Paloma! ¡Uy! ¡Encontré un dión de agua! ¡Bueno! ¡Encontré a todos! ¡Ah! 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 ¡Qué onda! ¡No te preocupes, Paloma! ¡Está por acá! ¡Cae! ¡Ah! ¡Leo! ¡Leo! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Estás por acá! ¡Estás por acá! ¡Ah! El impostor cuando sale de la olvida tiene una pequeña animación con los ojos de Ojo Malito! ¿Viste?! ¡Recién lo vio! ¡No! ¡Estás fembrada! ¡Ahora también! ¡Toma! ¡Toma! ¿Le bajamos la velocidad o le sumo una millón? ¡Ehm! ¡Súbire una misión! Por lo menos vamos a promover una misión más Escuchate ese rock and roll, papá Listo, ¿qué me vas a buscar acá? Yo te lo busco Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo y encima me estoy meando, son cosas que no estoy comprando Qué onda, boludo Ché, quiero saber quién es el que arregla la misión antes de empezar el coso Antes de que termine el minuto Yo no 7, 8, 9 Dale Listo Ya me tocó una misión larga, boludo Estuple de misión de los asteroides Oh por dios no, me mandé al frente Esa misión de los asteroides se supone que es corta ¿Sabes cómo corta? ¿Corta seguro? Salida ahí, salida ahí, salida ahí, salida ahí, corre, 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 corre Si, 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 cuando estaban en las misiones cortas Ah, 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 ah Estaban, cuando estaban puestas las misiones cortas solo Esta me pensaba, leía a mi, a cada rato Estoy con los nervios de punta, no puedo arreglar esta mierda No, no te escucho, ¿qué? ¿A qué le falta? Listo de hecho No A Ani no le falta ¿Puedo te imaginar si le llega a ganar a Ani? Mañana te juro que le pego Uy, hablando de Ani Terminé Corré, boludo Si le ves a Ani, corre por tu puta vida No, la veo en cámara, nada más Corré, corre, corre, corre Mirá que hija de puta que... No, salida ahí, boludo, ¿qué haces? Claro, chabón Eso te pasa por campear, boluda Si hubiese cambiado menos lo que lo casaba de vuelo Hola Está bien, quedate ahí, quedate ahí No te muevas de ahí, no hagas nada Por favor No, ni siquiera respires, boludo Quédate ahí Quédate ahí ¿Te imaginas que perturbador debe ser que el asesino pueda verlo fantasma? ¿Darelo? ¿Darelo? Ema, estás bien Si podés, si podés, si Ema, para, para, para un poquito, Ema ¡Para! Ema, quedate quieto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, empecé a correr mucho Para, para donde estaba yendo ¡Dale, Ema, dale, dale, Ema! ¡No! 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 ¡No sé cómo lo hizo, lo vi justo! No me muevo en toda la partida, la ves que muevo, me ves a cielo en la frente Quien es el cronómetro, quien es el cronómetro? Yo? Si, dale Dale el cronómetro Quiero agarrar el rojo Que? Que me acuerdo de lo que estaba hablando recién Hacé una cosita, me voy a gustar El tiempo Loco Tiempo Quien lleva tiempo? 49 50 51 52 Porque puede decir que PAP es el único que hace la fuerza acá Y si? Y si? Dale Listo Entonces el asistente estrella vos Y si, ya fue Vos, vos asesinos, huerco, cerdo Jajaja Jajaja ¿De verdad te compré? ¿De qué carajo boludo? Asoboleos Si No, no, que lo estoy disfrutando Sobo la que te recontra tiraba pero para el otro lado ¿por qué se vaya así? esperen un toque primero, que viste de chuparte a pensar que tengo conciencia la perdí yo controlo el tiempo la pirucha la que te tiró las patas le dije escondete y se escondió fuera del juego ¡zafada de acá! sí, sí, lo tengo tratando yo no, es un minuto, el minuto es por la cantidad es un minuto, somos bastantes si bien le completamos sal dos, uno, hagan misiones guacho corre, corre, corre hagan las misiones ¡ay, no! ¿dónde está el laboratorio? ¡eso! ¡me rompió el mal! ¡me rompió el mal! ¡me rompió el mal! ¡me rompió el mal! ¡mira a Bumpy! no, estamos en la escondida no, estamos en la escondida después hacemos normal después hacemos normal listo, corre tiempo corre, corre corre y no vi eso que mapa de mierda que eligieron las conchas de su madre tu buen amigo, acá el gallego es por eso la gente no te quiere, Matías no, se llama Matías dos, uno, empiecen otra vez no sé si fue desesperación vieron, terminé mis misiones mirad, mirad dónde está escondido salí acá, salí acá qué bueno escondiste no, voy a decir el de quién pero estuvo muy bueno con todo el tiempo que yo estuve con Ani me hubiese matado primero, boludo no 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 con ciertas prioridades disculpame me hubiese buscado a mí me hubiese matado primero no no qué buena aquí, boludo me falta me falta a mí me falta los caramelos uuuh 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 yo ya terminé estoy escondido no te vio, boludo la música se hace como un champion si, mal uno 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 de por ahí uuuh la misión más larga me tocó la coña de tu madre uuuh corre el tiempo ludo, el mejor escondite del mundo maldito seas ahí está, yo me escondí si ¿ya se murió Faf? ¿qué tienen con Faf, boludo? si no sé ¿cuánta falta? es que yo es que yo soy carne fresca 3 2 1 hola hola la osita de Faf la osita de Faf diciéndote hola me vas a acordar a Kyrie либо no m3 no m3 במ� Jp como va? ¿todo bien? no se de dónde cagooo meter moro termine hay 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 y hay hay � ni no lo conoces este no ya soy un postergate salida ahi salida ahi salida ahi salida ahi corre 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 nooo por que corre nooo 30 segundos minuto 30 segundos va 30 segundos vale nos escondemos de coso de vampi me escondo de todo me da igual cuánto va yo casi yo casi yo te digo 39 30 si 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 porque estamos poquitos uuu 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 esto de mierda pero yo esposo y me salió jiji hola veni seguido veni seguido por aca salida salida jiji la he perdido de vista se lo perdió y listo donde se metió? bueno entonces eso es todo y nos vemos que me pico un poco